Bueno, estamos acá en el obelisco hoy 16 de marzo en una acción global, sumando Buenos Aires a la acción global en solidaridad con Venezuela. Hoy en diferentes países del mundo, inclusive en los mismos Estados Unidos, se está haciendo una movilización en defensa de la revolución bolivariana y en apoyo precisamente al gobierno de Nicolás Maduro. Además, respetando la legitimidad de él como único gobernante del país y también riéndonos un poco del payaso de Guaidó y de cómo efectivamente todos los países del mundo han empezado a intentar reconocer a alguna persona que no tiene ningún tipo de legitimidad. Seguimos alzando la voz para decir que nuestro gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro Moro, es un gobierno legítimo que fue además elegido por el pueblo en el 2018 en mayo. Es un momento fundamental en el que precisamente desde la izquierda, desde los movimientos populares, tenemos que estar del lado del gobierno bolivariano por el momento tan difícil que están viviendo. No solamente fue el apagón, no solamente es el intento de una supuesta ayuda humanitaria que iba a ingresar, que en realidad era todo un circo mediático, no solamente es un asedio económico, no solamente es un asedio en términos de abastecimiento, es un asedio en todos, digamos, es absolutamente orquestado en todas las dimensiones de la vida de los venezolanos y las venezolanas la intención de hostigarlos desde el imperialismo norteamericano para que decidan renunciar a la revolución y a lo que han logrado. Queremos denunciar además que este golpe viene dado, más allá de querer sacar al gobierno constitucional, es por los recursos naturales que se encuentran en Venezuela. Y bueno, denunciar, decir al mundo que además que toda la información que se está llevando a otros países sobre el país, sobre la supuesta hambruna en Venezuela, no es cierta, estamos pidiendo que se nos reconozca nuestra soberanía, que decidimos hace mucho tiempo tomar nuestras propias decisiones como país, sin intervenciones, sin opiniones extranjeras. Y bueno, por eso estamos acá, porque pedimos la paz para Venezuela. El pueblo bolivariano sigue resistiendo a pesar de tener que resistir, de poner el cuerpo, de poner el cuerpo de sus hijos, de sus madres, siempre está ahí en primera línea de defensa, en primera línea de batalla, defendiendo la revolución bolivariana. Y como te decía antes, por eso precisamente nosotros y nosotras no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos que nuestros compañeros los asedian, los matan de hambre con intención y ellos están resistiendo y nosotros quedarnos de brazos cruzados en Argentina a 6.000 kilómetros de distancia. Es un guión que se está dando con parámetros muy parecidos a lo que se dieron en su momento en Irak. Un golpe suave, un no reconocimiento de un gobierno constitucional, es un ataque directamente al pueblo venezolano y es mirarnos desde esa experiencia para entender que ni acá, ni en Venezuela ni en Latinoamérica queremos que suceda. Un contexto como que se dio en Irak, porque además nosotros sabemos que después de 16 años es un pueblo que sigue en resistencia, es un pueblo que sigue luchando, pero que bueno, sigue en guerra todavía. Ya sabemos lo que vive un pueblo, ya sabemos lo que sufre un pueblo al que Estados Unidos quiere ayudar. Entonces como nosotros no creemos en la ayuda de los gringos y entendemos que son intenciones saqueadoras, imperialistas, les decimos yanquis al carajo.